Bueno, muy buenos días, muchas gracias compañeros por su asistencia y posibilidad a esta convocatoria de la reunión del trabajo de la Comisión de Inicio del Producido Civil, hoy martes del fecho de febrero de 2023, siendo las 10 de la mañana, en esta sala de regidores del Palacio Municipal. De inicio les daré a conocer orden de guía para el caso de aprobar la comisión de armonía. Como primer punto tenemos la lista de asistencia y declaración del coro legal, como segundo a lectura y aprobación de alta previa, el tercer punto es la dictaminación de puntos tornados a esta comisión de delicia, como cuarto de los asuntos federales y como punto de la clausura. En el caso de que estén a favor, de acuerdo, perdón, de continuar con estos dos días, les solicito la votación humana. Muchas gracias. Pasamos al primer punto que es la lista de asistencia. Un dato de asistencia. Ciudadano, Inleta, López Macedo. Ciudadano, Aproberto, Eugenio Hernández. Maestro Fausto Mancilla Martínez. Presente. Servidor, Germán, Manuel Cuento Bernabe. Presente. Bien, estamos presentes los padres integrantes de esta comisión, por lo tanto, se declara establecido por un regalo. Pasamos al segundo punto que es la lectura de aprobación de alta anterior. Para ello les solicito, si están de acuerdo con el título de la lectura, ya le he hecho previamente con ella, ya se me importa bien aprobada. ¿En el caso? Muy bien, gracias. Pasamos al tercer punto donde para ello les comento que no tenemos en este momento ningún dictamen apuntado a otro lado. De tal manera que damos espacio al cuarto punto de la hora del día que es Asuntos Generales y en este momento les doy el espacio en caso de que tengan algún comentario. Gracias. 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 Bueno, además, su conducto felicitar a todos los elementos de la Secretaría Civil de de la Secretaría Civil de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de se Bañal. La verdad es que todos estuvieron trabajando atentos a cualquier incidente que suscitara. Nuevamente, creo que tenemos un carnaval en el estado de la ciudad de Ocetlán, porque nosotros somos muy fuertes, en relación a los eventos directos en el estado de Toro, que es lo que ellos estuvieron muy atentos. Gracias. De igual manera, sumarme a esas felicitaciones, que es lo más próximo, lo más próximo de lo cual podemos dar cuenta a través de Protección Civil, pero sí, en lo personal, pedirle el favor, que por su conducto le haga pregar una felicitación al doctor Juan Ignacio Arroyo de la Aztegui, por esa gran experiencia, por esa gran conducción de una coordinación, sin duda, que en la Ucetlán y en la región, marca una atención después de lo que significa para la respuesta rápida y oportuna en función de la vida, esta coordinación. Gracias, doctor, y felicidades porque es usted que tiene que rezar estos trabajos y pues nos hace sentir orgullosos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien, así es, muchas gracias compañeros, también yo os recuerdo la opinión y la felicidad que tienen hacia el Cuerpo de Protección Civil y Bomberos, encabezados por el maestro Juan Ignacio Arroyo. La realidad es que se cumplieron todos los protocolos a cabalidad, afortunadamente no hubo ningún evento o ninguna eventualidad mayor a señalar y ellos así estuvieron listos. Los protocolos se cumplieron de inicio a fin de carnaval, pudiendo contener a miles de personas que en algún punto pudieron haber estado aquí. También les damos su felicitación. Y sí, hay remandad con otras coordinaciones de protección civil, en este caso Marujoá, a quien les agradecemos la donación del equipo de trabajo y camión. Muchas gracias compañeros, pasamos aquí justo la orden del día, de cual es la clausura. Por ello les pido, por favor, un beso. Muy bien, hoy 28 de febrero de 2023, siendo las 10 de la mañana, 5 minutos, damos por finalizado el trabajo de esta reunión, el trabajo de la Producción de Milicia de Administración Civil y Bomberos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.